La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil reportó la captura de varias personas que pertenecían a una estructura de narcotraficantes que operaba en el departamento de San Miguel. La División Antinarcóticos procedió a la captura de estas siete personas, una señora y seis hombres, estos por el delito de tráfico ilícito, ya que el día de ayer hicimos el operativo, también se han hecho varios registros en diferentes puntos, tuvimos allanamientos en Morazán, en San Miguel, Soyapango y estábamos queriendo hacer más todavía. Según detalló la fuente policial, los implicados utilizaban diferentes negocios como fachadas para comercializar la droga en la modalidad de narcomenudeo. Lo importante es la pregancia, el procedimiento, la captura de ellos, donde se encontró medio kilo de cocaína valorado en 12.500 dólares, una fuerte suma de dinero, más de 6.500 dólares, también se ha captado un arma de fuego, tres vehículos, modelos recientes, dos camionetas y un automóvil, y estas personas responderán por los delitos de tráfico ilícito. Mencionó además que este procedimiento se logró luego de varios días de investigación que dieron como resultado la captura de estas siete personas, las cuales serán procesadas en los próximos días. Bueno, nosotros estábamos haciendo investigaciones previas en la ciudad de San Miguel, específicamente en el lugar de la colonia Brisa del Edén, de la ciudad de San Miguel, y ahí observamos que estas personas estaban desplazando y llegaron a un punto específico, donde decidimos como policía intervenir. Fue detenido Santo Samuel Portillo Esperanza, de 33 años, Vladimir Antonio Lazo Sorto, de 23 años, Carlos Efraín Reyes Martínez, de 32 años, Efraín Ernesto Rodas Arias, de 36 años, Eduardo Antonio Peña Vega, de 37, Alexis Noé Amaya Hernández, de 44 años de edad. También fue detenida en el mismo procedimiento la señora que era la que estaba cuidándoles la casa que estaba alquilada, cuyo nombre es Gladys Esperanza Rosales Torres. Detallaron también que Santo Samuel Portillo es quien lideraba dicha estructura y quien ya contaba con antecedentes penales por el mismo delito. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.